Uno de los museos más grandes y más visitados del mundo, el Museo Británico, ha pedido al artista griego Stephanos que presente los billetes de euro en los que ha representado la crisis que vive el país, para su colección. El artista griego Stephanos ha utilizado unos billetes de euro como lienzo para representar los problemas con los que se asocia a la moneda europea en Grecia. En concreto, ha representado escenas de asesinatos, suicidios, robos, en las paredes de los edificios aparece sangre y profecías del fin del mundo. En algunos billetes aparece la figura de la muerte con una guadaña, que simboliza la crisis. Un artista griego utiliza billetes de euro como lienzo para representar la crisis banknotes.gr El Museo Británico ha contactado con el artista y le ha solicitado que presente algunas de estas obras de arte para su galería dedicada al dinero, informa The Wall Street Journal. En su entrevista con el medio, Stephanos ha anunciado que empezó a representar la situación griega actual en billetes en 2013, después de oír sobre un caso de suicidio relacionado con problemas de dinero y falta de trabajo. Un artista griego utiliza billetes de euro como lienzo para representar la crisis banknotes.gr Lea también, economista, lo mejor para Grecia sería un default, mis emociones eran demasiado fuertes como para ignorarlas. Cogí un bolígrafo y dibujé sobre un billete de 100 euros, ha contado el artista de 29 años. Al mismo tiempo, ha dicho que si Grecia volviera al dragma, nunca dibujaría sobre esa moneda, porque no tiene nada que ver con lo que han experimentado en los últimos años.